La gestación y reproducción en ratas y ratones. En las ratas la gestación es de 20 a 22 días. Camada de 6 a 16 crías. Ratones, gestación 19 a 21 días. Camada de 8 a 12 crías. Las crías pueden llegar a 20 ejemplares. Las crías pueden llegar a 20 ejemplares.